Yo creo que tiene que ver con la mirada, pero la contemplación no es simplemente una mirada. Es una mirada quizá atenta hacia una realidad que se quiere descubrir. La contemplación tiene mucho que ver con el silencio también, con el saber esperar. No es tanto el descubrir uno, sino dejar que la imagen se revele. Quizá tenga algo que ver con la epifanía, que se revele, una realidad que está ahí y hay que tener la paciencia de saber esperar a que se revele.